Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Cuéntala, no la voy a ver. Hoy hablaremos de Pobres Criaturas, una comedia oscura y peculiar del año 2024 que mezcla elementos de ciencia ficción y romance victoriano. La película nos traslada a Londres victoriano, donde Bella Baxter, una joven de clase alta, decide suicidarse tras una serie de desventuras amorosas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando el excéntrico científico Dr. Godwin Baxter la resucita utilizando un método poco ortodoxo, implantando el cerebro de su hija nonata en el cuerpo de Bella. Bella, ahora con la mente de un bebé, se convierte en una criatura única y fascinante. Bajo la tutela del Dr. Baxter y la protección de Duncan Weatherburn, un abogado libertino, Bella emprende una aventura llena de autodescubrimiento, empoderamiento y liberación sexual. Además de Bella y el Dr. Baxter, la película presenta a otros personajes memorables como Duncan Weatherburn, Mark Ruffalo, un abogado libertino y sarcástico que se convierte en el protector y mentor de Bella, Lord Byron, John Malkovich, un poeta excéntrico y libertino que se enamora de Bella, Mrs. Baxter, Harriet Walter, la estricta y religiosa madre de Bella que desaprueba la nueva vida de su hija, el personal de la casa Baxter, un grupo de personajes peculiares y excéntricos que forman parte del círculo íntimo de Bella. La película está llena de momentos divertidos, emotivos e impactantes. Algunos de los momentos claves son la resurrección de Bella por parte del Dr. Baxter. Este momento es crucial en la película, ya que marca el inicio de la transformación de Bella y la trama principal. La escena es a la vez grotesca y fascinante, y nos presenta la peculiaridad del mundo de pobres criaturas. El primer encuentro entre Bella y Duncan Weatherburn. La química entre Bella y Duncan es evidente desde el primer momento. Duncan se ve intrigado por la inocencia y la curiosidad de Bella, mientras que ella encuentra en él un protector y un guía en este nuevo mundo. El viaje de Bella a París. En París, Bella experimenta la libertad y el placer por primera vez. Explora su sexualidad, se relaciona con personas de diferentes clases sociales y descubre su propia identidad. Este viaje es un punto de inflexión en su desarrollo personal. El desenlace final. El final de la película es abierto e interpretativo. Bella toma las riendas de su propio destino, dejando al espectador con preguntas sobre su futuro y el significado de la libertad. Otros momentos memorables. Las interacciones entre Bella y los personajes excéntricos de la casa Baxter. Los debates sobre la ciencia, la ética y la moral en la época victoriana. El humor negro y la sátira presentes a lo largo de la película. Pobres criaturas es una película original, creativa y desafiante que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la libertad, la identidad y el amor. Es una película que no te dejará indiferente. Gracias por ver este Cuéntala, no la voy a ver. No olvides suscribirte al canal para más contenido like este. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.